El de siempre, el más honesto que pueda ¿Nos han dicho que te has emocionado, que ya te han pillado emocionándote tus compañeros? De nuevo, es que lo único que prometo es emoción y honestidad Emoción buena o mala y honestidad, sobre todo mucha honestidad ¿Y mucha caña también? Cuando haya que serlo, sí, claro, ¿por qué no? Oye, ¿y cómo va a ser el tándem con Jorge? Porque el año pasado vimos que él era un poco el más crítico del jurado Y este año ha llegado tú, que en tus facetas de jurado también has sido una persona bastante crítica ¿Jorge era el más crítico? Sí, lo llevas así Bueno, es un trozo de pan, hombre, ¿cómo va a ser el crítico? Yo creo que este año, el jurado en general, todos, los cuatro Bueno, somos, quiero pensar que justos, pero sobre todo muy honestos con el concursante Porque no puede ser esto de los talent shows donde dicen No, eres maravilloso, eres genial, pero te digo que no No, o sea, si se le dice que no es, ¿por qué? Te digo que no ¿Hay botones dorados? Realmente has tenido claro, no sé si todavía lo he grabado o no ¿Qué buscabas en una persona que fuera botón dorado para ti? Mi botón dorado hace... bueno, ya cuando me propusieron el formato decidí que fuese para alguien Obviamente que se lo mereciese, pero sobre todo que le diese igual Vuelve Chester, ¿a quién te molaría entrevistar en ese nuevo...? Porque además va a ser distinto, ¿no? Va a ser en plató... Sí, es en plató y con público, tal como se ha publicado Yo defiendo que el Chester es para todo el mundo Y ahora que iniciamos una nueva etapa, que me apasiona Porque va a ser un Chester concentrado Ahora iremos mucho más al lío Iremos mucho más a la pregunta Iremos mucho más al tema Y no daremos tantos rodeos como dimos en la primera etapa Por eso es importante estar quietos Tú fuiste el precursor de este formato, justamente el Chester y demás ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, a Bertín Osborne en su programa que tiene ahora? Bien, a mí me encantan los programas de entrevistas Me encantan todos Me encanta Bertín, me encanta Salvados Me encantan todos los programas de Onda Hasta el Hormiguero O sea, me encantan los programas donde la gente se sienta a hablar Yo creo en la palabra Y defiendo que en la tele la palabra puede funcionar Que durante mucho tiempo demasiado ha estado erradicada la palabra de la televisión Parecía que las entrevistas no interesaran Yo me alegro Y si os fijáis y tiráis de hemeroteca cuando empecé con Viajando con Chester Yo dije, ojalá no hubiera un programa de entrevistas Hubiera 27, bien Menos mal Ahora hay 27 Por ejemplo, se está rumoreando estos días que Isabel Pantoja podría ser una de las primeras entrevistas de Bertín Osborne ¿A ti te gustaría tener este Chester in love con ella, con Isabel? Yo si ella quiere Yo si ella quiere El Chester está abierto a todo el mundo Hay una de las invitadas que va a venir en la nueva temporada, que no os puedo decir quién es Pero que os va a sorprender mucho Porque el Chester no está solo para expresidentes del gobierno o gente de la política o intelectuales El Chester está abierto a todo el mundo Y es el enfoque, yo creo, lo que hace diferente un programa de entrevistas Es la persona que se sienta a preguntar también A ver si puede sentar una Leticia Sabater en caso de que... Absolutamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre y cuando no me obligue a escuchar la salchipapa Y yo se lo agradeceré Bueno, y estos últimos meses Ote ha vuelto con el reencuentro Debimos mantener una pequeña conversación con los responsables de YesMusic Por llamarlo de una forma, ¿no? Por llamarlo de una forma correcta ¿En qué ha quedado eso? Ha quedado en lo que habéis visto Yo creo que mi carta fue suficientemente explícita Nada más que añadir ¿Pero volverías a algún programa de YesMusic si lo propusieran en un futuro? Yo tengo una excelente relación con YesMusic Con Tiner Rubira, que es actualmente el que lleva las riendas Así que no tengo ningún problema Ya lo puse sobre la carta lo que quería decir Y por último, ¿te molaría hacer algo más en televisión que todavía no hayas hecho? ¿Más? Mira, llevo un mes Entre Got Talent y el Chester que no me dejan respirar Digo, más no, menos O sea, ahora lo que tengo ganas también es de un poco descansar Porque ha sido muy duro Y lo más fuerte es que, claro, la gente no lo ha visto Y la gente me ve por la calle y me dice ¿Qué haces que no haces nada? Y eso espero que se pase ya A partir de enero que empiezan a cambiar las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!